...tiene de que hoy disponen el momento y la oportunidad, hay tantirse entre el más trabaje solo el Toro y el Quimente, pues creo que la puntuación será más favorable, hay tantirse como quiera que sea, porque hay mucha gente ayudándolo, la gente que está apoyándolo, y vamos a ver, ahí se acerca poco a poco la oportunidad para que no pierda detalle, el Toro presenta condiciones, el Toro está facilitando ciertamente la oportunidad para que te trepes y para que le ponga, pues todo va en junta. ¡Vámonos!